¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Listos para aprender español? ¡Sí! ¡Yay! ¡Aprendamos español juntos! ¡Tarán! ¡Miren lo que tengo aquí! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una cara! ¡Cara! ¡Cara! Sí, es una cara, pero necesita ojos, nariz, boca y orejas. ¿Puedes ayudarme a armar a mi amigo? ¿Sí? ¡Gracias! ¿Qué será esto? ¿Qué parte será? ¡Sí! ¡Es una oreja! ¡Es una oreja! ¡Una oreja! ¿Dónde van las orejas? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí va la oreja! ¡Ahí va la oreja! ¿Qué más necesitamos? Hmm... Yo tengo un ojo. Hmm... ¿Dónde va el ojo? ¿Dónde va el ojo? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí va el ojo! ¡Ahí va el ojo! ¿Qué más necesitamos? Hmm... ¿Otra oreja? ¡Sí! ¡Otra oreja! ¡Tarán! ¿Dónde va el ojo! ¡Tarán! ¿Dónde va? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí va la otra oreja! ¡Aquí! ¡Ahí va el ojo más ¡Ahí va el ojo! ¿Otra oreja! ¿Qué más necesitamos? ¡Sí! ¡Otro ojo! Ojo. ¿Y dónde ¿Dónde va? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí va el otro ojo! ¡Sí! ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¡Nariz! ¡Sí! Necesitamos una nariz, sí. Aquí está. ¿Dónde va? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí va la nariz! ¡Ahí va la nariz! Nuestro conejo tiene una y dos orejas. Tiene uno y dos ojos. Tiene una nariz. ¡Pero no tiene boca! ¡No tiene boca! ¡Mmm! Necesitamos ponerle boca, sí. Una boca. ¡Ah! ¡Tarán! Aquí está su boca. ¿Dónde va? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí va la boca del conejito! ¡Ahí va! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Es un conejo muy bonito! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Gracias por ayudarme a construir mi conejito! ¡Gracias! Mi conejito tiene una nariz. Una nariz. Una nariz. Una nariz. Mi conejito tiene una nariz. Amo a mi conejito. Mi conejito tiene dos ojos. Dos ojos. Dos ojos. Dos ojos. Mi conejito tiene dos ojos. Amo a mi conejito. Mi conejito tiene una boca. Una boca. Una boca. Una boca. Mi conejito tiene una boca. Amo a mi conejito. Mi conejito tiene dos orejas. Dos orejas. Dos orejas. Dos orejas. Mi conejito tiene dos orejas. Amo a mi conejito. Mi conejito tiene dos orejas. Dos orejas. Adiós, conejito. Adiós, Marisol. Adiós, conejito. Adiós, Marisol. Nos vemos pronto, amiguitos.